A ver, tuf, tuf, te les, a ver, last, a ver. Me gusta el efecto así. Me gusta el efecto que me quieran imitar. Yo no tengo voz, lo acepto, pero me da pa' cantar. Pero en letras tengo el talento que te va a pesar. Nunca lo vas a alcanzar. Yo no clavo triple, pero triplico la venta a la hora de comprar. Yo no quiero los diamantes y soy fruto, la verdad. Pero hay que ensuciarse un poco pa' poder brillar. Hay que enlazarse un poco pa' después poder rodar. Hay que consumir un poco pa' después poder pegar. Hay que caerse mucho pa' poderse levantar. Y hay que perderse un poco pa' poderse encontrar. Yo mil veces hablo conmigo mismo. Yo no he tratado de optimo. Se trata de analizar y de mantener el ritmo. La vida se repite. Si al final todo esto es un limbo. Y el paso pa' arriba. Y la vida es hermosa. No hagas caso cuando te critican tus cosas. Nadie es perfecto, ni mi verso en la prosa. Hasta la espina juegan contra de la rosa. Ando con el 4-7. De adentro el moledor, la tinta no se acaba. No se traba el percolador. Yo tengo lírica caliente pa' que le suba presión. O para hervirle el cráneo como si fuese hervidor. Tengo en la piel el cargador, la bala en lo rabioso. Tengo en la mira a un weón que anda chistoso. El dedo en el gatillo y hoy soy entero ansioso. A la hora de la verdad nunca me pongo nervioso, yao. La doble H. Hit skill. Family. Ah. Let's sell. Yo. Ah. Lifestyle. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Ok. Eh, parece que tiene bastante producción, amigo. No sé. No escuché el tema. Pero me gusta como arranca, así la producción. Ojos sobre mí. De Tuco y Miretti Magic. Esos viñetes están mirándome a la cara. Tengo que hablar por ellos en la realidad. Tengo que hablar por ellos en la intimidad. Esos viñetes están mirándome a la cara. Tú eres un falso amigo, anda con cosas raras. Tengo que hablar por ellos en la intimidad. Esos viñetes me viro llora, vuelvo a llamar. Vivimos los reyes, tenemos la gay. Ganamos del show, una que es muy fake. Llegando a la meta, tenemos la beta y el güey. Tanto brillo que no ven. Cuento cosas que no creen. No fue fácil como creen. Ahora llega un par de baby. Pon el sueño y tu amiga es bendecida por dios. EW. 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 Otro level. Amigo, bien. CLAP CLAP EW. EW Mira, los sostenidos ahi, tipo con la mezcladora y todo ahi, eran claves Moquita, papá, el corazón, Moquita el más grande No veo, está clave, el video game está muy bueno, me encanta Este es un crack, debe ser Miletti, ¿no? ¿Este es Miletti? Dale, voy, jumpa y voy, voy, voy Clave Sí, él es Miletti, se ve Son de Chile, boludo, son de Chile Estoy acá seguro que sí, creo Sí, sí, son de Chile Amigos, esa parte es épica No sé por qué ese gritito ahí masterizado es clave, boludo No sé qué tiene, pero me encanta No, son claves, amigos, son claves Parece la yodo, tío, pero en esa parte, pero está bueno Tengo que hablar por el yo en la intimidad Esos ojos se me diro y yo la vuelve en modo Decime Howie, dale, dale Dale, Beto Clavel, boludo, clavel Óje No sé por si me queda